¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues nos acabamos de enterar el día de hoy que el ministro Rolando Castro le ha sacado todos los trapos al sol a la Osa Mayor. Nosotros conocemos a Rolando Castro como el ministro que es más directo, el que no tiene pelos en la lengua. Ya sabemos que cuando él se encarga de denunciar un hecho, lo hace sin miedo. Así como lo hizo contra Ernesto Mason, él fue el más valiente y el que no le tuvo miedo a nada. Pues bueno, también ahora en contra de la Osa Mayor viene a revelarnos datos increíbles. Tanto así que nos cuenta cómo se le entregó la llave de la gobernanza en El Salvador a esta, a la Osa Mayor. Increíble, se le entregó la llave más importante del gobierno. Podríamos decir que se le entregó la llave del organismo de inteligencia del estado y siendo más específicos, el departamento de escuchas telefónicas. Es decir, tenía vigilado a todo el mundo en El Salvador, los tenía controlados y agarrados. Era la policía en el ambiente político de El Salvador, era a quien tenía todos controlados y la que sabía todo de todo mundo en el área política. En la transmisión de la noche anterior, alguien llamaba y decía, bueno, nosotros siempre pensamos en todo el flujo de dinero que va desde el norte hacia el sur de las administraciones de los Estados Unidos hacia los gobiernos y cómo este dinero termina en bolsillos de políticos corruptos de allá de El Salvador. Pero nunca nos hemos puesto a pensar en el dinero que las oligarquías les han entregado a funcionarios públicos de administraciones de otros países extranjeros, otras potencias, refiriéndose específicamente a la potencia del norte. Pues bueno, es muy interesante descubrir ahora que si se le había otorgado el poder a la Osa Mayor para que controlara El Salvador completo, no es descabellado pensar que la oligarquía había hecho esto de entregarle las llaves del control a la Osa Mayor para que ésta se encargara de mantener el status quo dentro de nuestro país. ¿Pero qué más le habían dado a cambio para que ésta se encargara de mantenerlos en el poder a ellos? Es una excelentísima pregunta. Sabemos que los millonarios de El Salvador se codean con los millonarios de cualquier país del mundo. Hay mucho dinero en El Salvador. La oligarquía está forrada en billetes como no tienen idea. Y pues bueno, acá lo dejo mejor con las declaraciones de Rolando Castro y su ataque directo a la Osa Mayor, sacándole toditos los trapos al sol y dándonos a conocer lo que tanto desconocíamos de ella. Música 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 Han vendido las cosas anormales como normales. Acá ha existido un modus operandi, un tanto delictivo en compra de voluntades de diputados. Bueno, según la información que se tiene, prácticamente se han encontrado cheques de magistrados, de jueces, de exfiscales, de diputados, que la forma de garantizar la correlación en la Asamblea Legislativa siempre fue fundamentalmente a través del maletín y a través de la compra de voluntades con mecanismos de corrupción, que mucho dinero de la partida secreta se movió y que este dinero debió haber ido a obras sociales para el pueblo salvadoreño. Eso era lo que anteriormente se conocía como la democracia, como la separación de poderes, como el Estado de Derecho. Hoy, la decisión que la población tomó, el soberano tomó, darle respaldo total al presidente Bukele en la gobernabilidad, le otorga la gran cantidad de diputados que todo el mundo ya sabe, inédito en la historia del país, pero esa es la voluntad expresa del soberano, diciendo, presidente, ya no queremos tapones, ya no queremos bloqueos en la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa tiene sus propias potestades y sus propias competencias. Hoy construyen una estrategia conspirativa que, según la grabación que se escucha, Roy no llega a buscar una negociación porque él tiene capacidad de negociar. ¿Qué puede ofrecer Roy García a los diputados? ¿Qué puede ofrecer? Entiendo que él es una persona que incluso la mayor parte de su tiempo pasa en Estados Unidos. Él es bien difícil que pueda, como persona o como empresa, poder ofrecer algo a los diputados. Él dice, categóricamente, se escucha en la conversación que se tiene con los dos diputados, dice, claro y categóricamente, que van en representación de alguien. Y ese alguien, ahí se escucha en la grabación, las características que da entrar o no entrar, cómo poder entrar, los mecanismos de control que hay, exactamente son los mecanismos de la Embajada. Los que hemos ido a la Embajada sabemos, y exactamente la descripción que hace es con la Embajada. Y todavía ocupan un seudónimo ahí sobre el tema de la OSA, y al final él va y todavía en su declaración del video dice, yo voy a mediar. O sea, no dice, yo voy a resolver, ni voy a entenderme con ello. Dice, voy a mediar. ¿De dónde hay mediación? Siempre hay una mediación entre dos o más actores. Entonces, Roy va en representación, según dice, de la Embajada, y la Embajada al final saca un planteamiento y dice, no, ninguno de los actores representa a la Embajada. Eso es lo que tradicionalmente está acostumbrado a hacer. Yo creo que aquí hay que separar tres cosas. Una, el planteamiento de la Embajada como tal. Dos, el planteamiento de Washington como tal. Y tres, la forma de operar de la encargada de negocios. Creo que lo correcto es señalar de forma clara y contundente a la encargada de negocios. La encargada de negocios de los Estados Unidos, la señora Menz, ha ocasionado mucho daño a este país. Yo ayer en una conferencia de prensa decía, tú sabes, Marisol, que yo antes de ser ministro estuve en el contexto sindical, y uno en el contexto sindical es como el tema periodístico, uno conoce, se informa de muchas cosas. Y siendo dirigente sindical, yo me enteré en aquel momento de la era Douglas Meléndez, que prácticamente Douglas Meléndez era una pieza de ajedrez movida desde la Embajada, estando la señora Menz, no como encargada de negocio en ese momento, sino estaba como embajadora de los Estados Unidos en El Salvador. A tal grado que un momento dado, cuando se armó una persecución y se construyó una paranoia colectiva en El Salvador, que los teléfonos ni siquiera podía tenerlos uno a la par porque decía que lo estaban escuchando, que eso es un espionaje claro, nos enteramos en ese momento, en el movimiento sindical, nos informan que el Departamento de Escuchas Telefónicos de la Fiscalía General de la República estaba tomada por la señora Menz y que en ese momento tenía un delegado de la DEA, un delegado de la DEA de que tenía parqueo como un empleado común y corriente. Bueno, había jueces incluso que plantearon, abogados, incluso la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en ese momento no tenía ni siquiera acceso a la verificación si estaban vulnerando o no los derechos humanos en el tema del espionaje, de las escuchas telefónicas. Y en ese momento estaba totalmente tomado por esta IDEA que garantizaba prácticamente el control de las escuchas de este país. Eso en términos diplomáticos es gravísimo, es gravísimo. La diplomacia tiene sus reglas y las reglas, una de las reglas fundamentales, es el respeto a la soberanía de los pueblos. Estar tomando el control de una institución y un tema tan delicado y tan grave como el Departamento de Escuchas Telefónicas de la Fiscalía General de la República en manos de un diplomático a través de un DEA garantizado ahí con horarios de 8 a 4 e interviniendo en todo este tipo de cosas, es de lo más gravísimo que puede existir en un país y la comunidad diplomática acreditada en el país debe de saberlo. Por eso es de que desde el inicio de esta conspiración que hicieron para querer separar, no a dos personas, ahí lo que se plantea es ver cómo se llevan más diputados y romper la correlación de fuerzas que detiene la Asamblea Relativa a través de nuevas ideas. Es un tema de conspiración donde hay gente involucrada interna y externamente. Por eso es que en su momento se hizo el llamado. Número uno, no solamente el cohecho, el tema de ir a promover la compra de voluntades a nivel político puede derivar en varios aspectos de carácter delictivo que el Código Penal lo contempla. Por lo tanto, la Fiscalía debe armar una investigación exhaustiva, romper de una vez por todos que la compra de voluntades en este país no puede proceder. Y número dos, sí creo que Cancillería debe de activarse. Porque cuando ya hay injerencia de una encargada de negocio que ni siquiera tiene el título de embajadora acreditada en el país, si no es una encargada de negocio, ya está definido en las reglas de la diplomacia que una encargada de negocio tiene que llegar a promover la inversión del país donde está acreditada y mantener las relaciones en el marco diplomático, construyendo la forma más elegante de mantenerse en diplomacia, pero no estarse metiendo en temas políticos. La señora Menz creo que ya mucho daño le hizo al país, no solamente en la estadía que estuvo como embajadora, sino hoy como encargada de negocio. Bueno, en un momento dado yo califiqué que la secretaria general de la oposición política de este país al gobierno del presidente Bukele es la señora Menz. Entonces yo sí creo, y ayer lo decía, que mi sugerencia es que debería ella, de forma voluntaria, retirarse del país. Ya mucho daño le hizo al país y probablemente la desconexión de esta señora ya acá en el país podría incluso en un momento dado mejorar las relaciones con Washington. Creo que Washington está informado de una cosa que no es cierta del país, porque los cuerpos diplomáticos lo que hacen es informar la realidad de un país. Y Washington está siendo mal informado porque la señora Menz construyó muchas amistades en este país, amistades de las cuales hoy están siendo procesados por actos delictivos en este país. No se ha pronunciado nada sobre la enorme corrupción que hizo Mason en la alcaldía de San Salvador. No se ha pronunciado nada con la corrupción que sale, que allá en un paraíso fiscal, en las Islas Vírgenes sale Alfredo Cristiani con un montón de plata, al igual que el expresidente Flores. No se ha pronunciado absolutamente con nada de la oposición. Acá la señora Menz tiene teledirigido totalmente un esquema sistemático, programático, de acusación política sin fundamento al gobierno del presidente Bukele. Entonces al final yo dije en su momento, mire, si ella quiere retirarse del tema diplomático y quiere activarse a nivel político, pues que busque las instancias correspondientes y que se declare propiamente poniéndose la camisa de arena del FMLN y atacar al gobierno como tal, pero no utilizar la camisa de la diplomacia para acusar a un gobierno como el nuestro. Así que yo creo, Marisol, que deben deducirse dos tipos de responsabilidades. Responsabilidad eminentemente penal, producto de una investigación exhaustiva, seria, responsable, que debe de ejecutar la Fiscalía General de la República. Y dos, creo que nuestra Cancillería debe de activarse también sobre el tema de una injerencia ya de forma directa, conspirativa, utilizando una sede diplomática para tratar de conspirar y romper correlaciones, que al final no es dañar al presidente Bukele. Al final querer romper la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa no es golpear al presidente Bukele ni boicotear al gobierno del presidente Bukele, es querer ir en contra de la voluntad de una expresión democrática, pluralista, que ha definido el pueblo salvadoreño. El soberano es quien dio esa correlación y los diputados y diputadas tienen que respetar esa correlación de fuerzas que fue definida por el pueblo salvadoreño y el cuerpo diplomático que hoy está representado con la señora Menz, le guste o no le guste, tiene que entender que la voluntad fue expresa y soberana del pueblo salvadoreño. Así que yo creo que deben de ser dos cosas, la activación eminentemente de orden penal con la Fiscalía y dos, nuestra Cancillería también debe de activarse por una injerencia clara, abierta y burda de un cuerpo diplomático acreditado en el país. En el caso de la figura de Roy García, el artículo 335 señala el cohecho activo. Toda la prueba que se tiene hasta este momento, este audio que salió a la luz, posteriormente un video donde él aparece y reconoce la reunión que después fue bajado de las redes sociales, pero había sido ya del conocimiento de toda la población salvadoreña. ¿Definitivamente hay señalamiento para la implicación en un delito, ministro? Sí, él hace una aceptación concreta y dice, yo he buscado mediar. Insisto, el término mediación es cuando hay una interacción de dos o más actores. Entonces, él va a mediar en nombre de quién. ¿Qué puede ofrecer Roy a los diputados? ¿Qué le puede garantizar a un diputado o a un funcionario público? Roy, absolutamente nada. Va en representación de alguien. Y él lo dijo claramente. Es más, en el video que saca dice, me limito ahorita a esto porque tengo que pensar lo que voy a decir. Y yo puse un tuit donde decía que si era coincidencia o era algo coordinado. Y es que casualmente en el momento que la misma embajada sale dando su planteamiento, Roy sale dando su planteamiento. La verdad es que aquí están pasando cosas bastante graves. Debe de procesarse este señor, debe de procesarse penalmente. Y al final también él tiene que dar a conocer la fuente en representación de quién iba. Hay instituciones que de repente pegan el golpe y esconden la mano. Pero la verdad es que hay que investigar. Y esto tiene que ser una investigación exhaustiva, seria, profesional, que debe hoy por hoy el monopolio que tiene la concentración de la investigación penal, que en este caso es la fiscalía, debe de hacerlo de la forma más seria, más rigurosa. Pero en este país ese modus operandi que había, delincuencial de cuello blanco, de compra de voluntades de diputados, de jueces, de magistrados, de exfiscales, debe desaparecer de una vez por todas. Y por lo tanto en nuestro país hay que sentar un precedente para procesar a todo ese tipo de actos delincuenciales de cuello blanco. Ministro, cuando usted dice que están ocurriendo problemas graves y vemos una posición cerrada, de cerrar filas por parte de nuevas ideas y por parte de la mayoría de diputados, de hecho solo se conoció, casi conocieron de inmediato el audio y lo dan a conocer a la población salvadoreña. Es decir, muy diferente a la democracia pasada de maletines negros, como muchos lo han señalado. Sí, es que por eso digo que este país hay que dignificarlo y un concepto de dignidad es detengamos ya, frenamos ya, la corrupción en términos generales. Y eso lo ha dicho el mismo presidente Bukele, que incluso en este gobierno funcionarios nuestros que estén involucrados en corrupción, que en realidad se demuestre evidentemente con pruebas contundentes de que ha habido actos de corrupción, hay que procesarlo. Yo le decía al presidente en una oportunidad, el día que procesemos y vaya a la cárcel un funcionario nuestro, ese día todavía la gente va a creer más en nosotros. Porque yo creo que el tema de corrupción ha logrado que en este país las grandes asimetrías. El barril de la corrupción es sin fondo, están procesados dos expresidentes, saca por 300 millones, funes por 350 millones, y los especialistas en investigación de estos casos dicen que cuando a un corrupto de este nivel se le investiga, solo por su red estructurada que tenía, solo se le logra judicializar el 30%. Estamos hablando que estos corruptos se llevaron mil millones de dólares cada uno, que pudimos ver hecho con mil millones de dólares en función del pueblo salvadoreño. Allá todavía tenemos familias muriendo con estados de desnutrición severa, porque la corrupción se robó, la esperanza, la educación, la salud, la alimentación de nuestro pueblo. Entonces, lo correcto es sentar precedentes. Yo felicito a la bancada, han cerrado fila todo, y yo sí creo que hay que fortalecer cada día más la denuncia contra los corruptos. El corrupto debe aplicarse el peso de la ley, venga de donde venga y sea quien sea, y el partido político que sea. Y sin duda el camino a eliminar la corrupción en nuestro país fue la iniciativa del presidente de la República con la reforma al artículo 32 de la ley que todos hemos conocido, el cual, como lo ha explicado el ministro de Trabajo, de ser uno de los funcionarios de este gobierno, quien también cometa corrupción, también sería procesado. Vamos a ver un tuit del presidente de la República precisamente al respecto de este caso, un caso que ha dado mucho que hablar desde el pasado sábado y que todo el partido Nuevas Ideas continúa cerrando filas al respecto. Aquí está el tuit del presidente y dice, esta es, abre comillas, la democracia a la que quieren que regresemos. La democracia de los maletines negros, las prebendas y la compra de diputados. Eso no es democracia, es todo lo contrario. Además de ser injerencia y corrupción, la que también afirman querer combatir lo coloca entre comillas. Y también el presidente de la República señala el artículo 335 que se refiere al delito de cohecho activo. Y lo voy a leer textualmente. El que por sí o por interpuesta persona prometiere, ofreciere o entregare a un funcionario una dádiva o cualquier otra ventaja indebida para que ejecutare un acto contrario a sus deberes oficiales, será sancionado con prisión de 6 a 10 años, dice el presidente de la República, Najib Bukele. Ministro, en el caso de estos dos diputados, en el caso de Roy García, y con este aviso o el proceso que se lleve hasta la Fiscalía General de la República, serían personas que podrían hasta enfrentar cárcel. Sí, y es que debería de darse. Vamos a ver. Yo creo que el gobierno del presidente Bukele ha sido enfático en condenar la corrupción de ARENA y la corrupción del FMLN. Pero creo que nuestro gobierno va a tener mayor credibilidad con el pueblo salvadoreño el día que procesemos uno de los nuestros. Y hay que procesar el que sea corrupto. No importa el apellido, no importa el nombre, no importa el cargo, y no importa que sea de nuestro gobierno. Hay una voluntad expresa del pueblo salvadoreño donde dijo, aquí quiero tantos diputados para que le garanticen gobernabilidad al presidente. Esa es la voluntad propia y expresa del pueblo. Ahora que ya se quiera cambiar la correlación producto de lo que históricamente se ha dado en este país, que es la compra de voluntad de funcionarios públicos, creo que hay que cerrar filas todo, el pueblo salvadoreño. Y el pueblo salvadoreño también debe de estar fiscalizante de la función del erario público, incluso de nuestro gobierno. Lo que pasa es que, yo decía a un par de amigos un momento dado que estábamos reunidos, yo creo que el pueblo, la contraloría social debe de darse, Marisol, porque yo he estado del otro lado y hemos armado contraloría social, y hoy que estoy en un cargo no puedo decir todo lo contrario. Es, es, hay que fortalecer el enfoque eminentemente ciudadano de contraloría social, de la función y del erario público, sea quien sea, y sea en nuestro gobierno. Y no nos debemos enojar que nos armen contraloría, y no nos debemos de molestar que nos armen contraloría. Ahora, ¿quiénes son los que deben de armar contraloría? Es lo que cuestionamos en este momento. Ayer que tuve una reunión con el movimiento sindical, yo le decía, la masa crítica de un país debe ser el movimiento sindical. ¿Por qué? Porque tiene solvencia moral. Pero de repente viene y nos cuestiona ahorita el partido Arena, hablando de corrupción de este gobierno. Y de repente sale Roberto Rubio, hablando de corrupción de este gobierno. Y luego de repente sale el Pollo Samayoa criticando este gobierno de corrupción. Y de repente sale el FMLN, Vera Medardo González, hablando de gobierno de corrupción. Nuestro gobierno. O sea, tú dices, el término de la fiscalización y la contraloría social es básica a cualquier gobierno. Y al poder hay que auditarlo, socialmente hay que auditarlo. Y el pueblo debe de auditarnos a nosotros. Y el pueblo debe fiscalizarnos a nosotros. Sí debe de hacerlo. Pero escuchar estas voces que están podridas de corrupción. Margarita Escobar, como hablaba en su momento. Escuchar estas voces que han estado, que han sido la gusanera de la corrupción de este país. Cuestionando a este gobierno de corrupción, no les queda nada de elegante. Y por eso es que la oposición de este país cada día muere y muere más. Porque está bien que fiscalicen el erario público. Está bien que fiscalicen la administración pública, la hacienda pública. Es que el dinero que uno maneja como funcionario no es nuestro, Marisol. Es del pueblo salvadoreño. Y el pueblo tiene que armar contraloría. Pero tú ves Acción Ciudadana, repito, Funde. Son instituciones que se han nutrido del erario público y de USAID. Y de USAID. Entonces nosotros solo vemos haciendo cuestionamiento a instituciones que nunca han hecho una labor en este país, sino que al contrario, se han nutrido de la ayuda nacional y de la ayuda internacional. Entonces cuando tú ves a esos actores, indudablemente el pueblo no les cree. No les cree. Ahora, nosotros como gobierno, no solo tenemos la obligación histórica de decir estos fueron corruptos. Y no solo eso. Llevémoslos a los tribunales a los corruptos. Sino que tenemos la obligación moral de nosotros poner la diferencia y ser distintos. Y ser distintos. Y eso debemos de hacerlo. Y por eso yo digo que el día de que un funcionario nuestro se verifique en realidad, se compruebe en realidad que ha robado el erario público, es que deberíamos todo de procesarlo. Así como la bancada de nuevas ideas se ha lanzado con todo, con esta reunión conspirativa de Roy, que dijo que iba en nombre de una sede diplomática, pues entonces así debemos de irnos encima, todos los ministros, todo el gabinete de gobierno, el día que un funcionario nuestro se evidencie con actos de corrupción. Pero en realidad comprobado. Pero no se vale el título de la prensa gráfica, que como lo dijo el vicepresidente de la República, está enojada la prensa gráfica porque pasó 100 años sin pagar impuestos en este país. Y no es justo que la prensa gráfica hubiera estado funcionando 100 años sin pagar cuando la señora que a las 4 y 30 de la madrugada está en las afueras del mercado central con un canasto llevándose el pan de cada día para su familia, esté pagando taso de impuestos. Y la prensa gráfica no haya pagado. Entonces, esas son las cosas que en nuestro país se están mejorando y se está armando justicia. Pero esto es lo que hoy ve anormal, el status quo de este país. O sea, hacer pagar impuestos a la prensa gráfica significa golpear el Estado de Derecho y poner en tela de duda la democracia de este país. Procesar a los corruptos de ARENA y del FMLN que se robaron el erario público de este país, robándole la esperanza a los niños de este país a tener hospitales quebrados prácticamente sin medicamentos, sin buena atención médica, es violentar el Estado de Derecho en nuestro país y la democracia. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos enfrentando esto como se debe. Y repito, aquel corrupto o corrupta de nuestro gobierno que un momentado salga evidenciado, creo que todos debemos irnos también encima a decir procésese y aplíquese el peso de la ley. Porque los que hemos venido, hemos venido con espíritu de servicio. Y el que quiera crecer económicamente, que se vaya a ser empresario, pero que no sea corrupto en un gobierno. Eso lo dijo el presidente el primer día de nuestra juramentación, Marisol. Y de hecho lo retomó el presidente del partido Nuevas Ideas, Xavi Zabla, quien lo decía el pasado sábado en su cuenta de Twitter, que quienes crean, no lo tengo de manera literal en este instante, pero que quienes crean que van a obtener algún tipo de ganancia, pues que podían olvidarse de esta situación, ya que se ha venido a servir al país. Gracias.